Hoy que me alejo de tu vida Esto fue el destino, separó nuestros caminos Pero el día llegará en que volveremos a empezar, amiga mía Por eso deja de llorar, deja de llorar Ya no sufras más, deja de llorar Porque mi amor te seguirá donde tú estés, amiga mía Por eso deja de llorar, deja de llorar Ya no sufras más, deja de llorar Porque mi amor te seguirá donde tú estés, amiga mía Aunque el tiempo haya pasado, tu cariño no he olvidado Tantas cosas descubrí al no tenerte junto a mí, amiga mía Tan injusto fue el destino, separó nuestros caminos Pero el día llegará en que volveremos a empezar, amiga mía Por eso deja de llorar, deja de llorar Ya no sufras más, deja de llorar Porque mi amor te seguirá donde tú estés, amiga mía La 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 Porque mi amor te seguirá donde tú estés, amada mía